¿Dónde estaba el hermano? ¡Hermano! Esto es en la sala médica, ¿no? No, más adelante. Me suena todo esto. Debería ser por aquí. ¿Quién ha puesto las cosas en medio? ¿Hermano? ¿Vegetal? No, he vuelto aquí. No quería volver aquí. ¿Se puede siquiera volver a ver al hermano? Me han hablado del hermano. ¿Cómo va el hermano? ¿Hermano, hermano, hermano? Pero no veo al hermano. Oye, ¿alguien ha visto así una caja grande que parece un ataúd? Pero todavía no. Aunque luego solamente tenemos que pintarla de negro y ponerla cruz y eso. Si vemos que no sale vivo. Pero por ahora estaba vivo. ¿Puede que no lo parezca? Tiene cara de tío genérico. A lo mejor no es decir mucho. ¿Y por qué no podemos acceder al puesto de mando? Pero no No encuentro al hermano. Mapa. Hermano. No lo veo. Ups. Cambiar planta. No me dice nada. ¿El ascensor se puede ir? ¿Estamos en una región distinta? Es verdad. Tuvimos que viajar en el ascensor. Debe ser eso. Sam, deja de no ser el ascensor. Que me he confundido de zona. Habrá alguna escena o algo. A mí me ha parecido ver algo con lo que interactuar. Pero puede que no. Pero probablemente voy a ver algo más de la historia y cortaremos dentro de poco. Sección criogénica. Esto sí. La sala de... La sección de verduras, yogures y todo eso. De las cosas que necesitan refrigeración. Como hermanos vegetales. Ahora sí. Esto sí que se parece más a lo que se parece. Aunque han reciclado muchísimo. ¿Dónde está el hermano? Mike se siente un poco mejor. Lo prometo. Parece que los músculos se bruciaron. La buena noticia es que el cerebro no se rompió. Greer, ¿cómo te sientes? Gratioso. Si tú y Liam no me encontrábamos en esa cava, Dios sabe lo que esos aliens hubieran hecho. No podíamos dejar a un hombre detrás. Sí. Tu padre. Y Kirkland. Ninguno de los dos eran hombres. A lo mejor te sorprende descubrir las noticias así, pero... sabían dónde se metían. Me puedes haber venido con nosotros. En lugar de quedarte en la cueva tú solo. Ah, tú eres otra que vino a la misión. Diría que me acuerdo de ti, pero... honestamente no. No hablaste. Lo malo es que la pobrecica ha perdido el 100% de la visión. No me ha mirado a la cara en ningún momento. Se ha quedado ciega. ¡Ey! ¿Tú eres el hermano? ¿Qué pasa, hermano? Honestamente tienes buena pinta. Tienes la misma postura... como de... de estar... clavao en el sitio. Como la gente que está de pie, que no cambia la postura nunca. que prácticamente están como estatuas. ¿Qué te pasa a ti? Has hecho todo lo posible. La tontuna no se cura con cosas médicas. Porque sigo pensando que podía haberse quitado el casco, ponérmelo a mí. Dejarlo unos segundos y cambiar. Y luego volvérmelo a dar, volverse a dar a él y así. Que es oxígeno de lo que estamos hablando. No es que hubiera una... Tú también estás con... Si es que, ya digo, estar tan rígido no puede ser bueno. Le está dando los calambres. Como le empezara a dar calambres al hermano, ya sé que me preocuparía, pero... Pero... Lo que te iba a decir que eso, que no es que hubiera una diferencia de presión en el planeta. Que quitarse el casco significa la muerte automática y se te saltan los ojos. El aire era tóxico. ¿Estáis súper seguros de eso? No recuerdo que hubieran dicho que fuera tóxico porque había zonas tóxicas. No que el aire lo fuera. Si el aire fuera tóxico, entonces es un problema. Pero yo pensaba que habían dicho que no había oxígeno o que había poco oxígeno. A lo mejor era tóxico. Si fuera tóxico, sí tiene sentido. Aunque sigo pensando que el padre podía haberlo evitado todo. Vale, no, espérate un momento. Da igual que el aire sea tóxico. Tienes que aguantar la respiración. Ya está. Fin de la historia. Si te quitas el casco, se lo pones a Sara. Mientras tanto, aguantas la respiración. No vas a respirar el aire tóxico. No puedes aguantar la respiración 30 segundos y cambiar. ¿Y así? No digo que te has que respirar el aire tóxico. ¿Aguantas la respiración? Sigo pensando que podía haberse evitado. Fácilmente. Sin pensar demasiado. ¿Cómo le va el hermano? ¿Cómo está Scott? ¿Cómo está Scott? Sua condición está estable. Veo señas de rem actividad en el cerebro, así que él está sueñando. Significa que todo el tronco todavía funciona. ¿Cómo se hagan? Es un malo. Es un malo. Es un malo, realmente. Nos tocamos en el momento en el peor posible posible. Justo como la recuperación de la respiración de la respiración. Es un momento vulnerable. Se salió de un saludo de 600 años, vale, ¿cómo le va el hermano? Vale, ¿pero cómo te va a ti? Los spasmos no pueden ser buenos, de verdad. Te echaremos de menos. No tienes ningún sitio a dónde ir. ¿Qué harás aquí? ¿Qué harás aquí? Aún tenemos miles de personas que toman una napa aquí, y necesitan la tendencia. Y de esta manera, puedo mirar a Scott. ¿Por qué viniste de acá para acá? ¿Cómo terminaste con la iniciativa? Bueno, llegas un punto en la vida donde te preguntes, ¿es eso todo lo que hay? Hacemos logrado todo en el milky way que pudiera. Estuve cerrado en un futuro de reducir los retornos. Lo de la artritis se explica, por los spasmos, pero bueno. Vuelve a ponerte... En la posición esta por defecto, que ahí por lo menos no te dan espasmos. Muy bien. Tú tienes misión. ¿Por qué tienes misión? ¿McCoy? Hombre, pues... Te acompaño en el sentimiento. Y más todavía, ¿me acompañas tú a Eos? Tengo que desenterrar un cadáver. Puede que sea tu hermano. Tú dámelo, luego si a lo mejor acá ha vendido en la tienda de empeños esta de las armas... Culpa tuya. ¿Puedo interactuar con el hermano de alguna forma? ¿Puedo coger un rotulador y pintarle en la cara? Porque vamos, no son hermanos de verdad si no lo hace. ¿Y puedo meterle la mano en agua caliente? No me mires así. Vale, me voy. Pero le coste que era una buena idea. Vámonos. Y a desenterrar cadáveres. Ahora sí. Y por ahora quiero decir en realidad... Hoy no creo que lo haga. Ya lo voy a decir ya. Que creo que ya lo he dicho antes. Honestamente no sé a dónde estoy yendo. Operaciones suena bien. Vamos para allá. El progreso del Mass Effect Andromeda va a ser lento. Pero es que jugar rápidamente a un Mass Effect no tiene sentido para mí. Me gusta enterarme del universo, del mundo que han creado alrededor del videojuego. No solamente las mecánicas de combate y todo eso me dan más lo mismo. Yo quiero enterarme de las tontunas, de la vida diaria de la gente por aquí, del universo. Que tiene un universo complejo, interesante, distintas razas. Cada uno con sus racismos espaciales y sus cosas. Y hombres hormiga. Míralo ahí. Tramando cosas. No como cruel a débil. Que esa sí que está tramando cosas en todo momento. Y tenía que ir a ver la nave. Vamos a ver la nave. Eso sí que me interesa. Y luego ya haré más misiones secundarias. Pero las misiones secundarias, a lo mejor no las voy a hacer todas. Pero voy a hacer bastantes. Y voy a coger, buscar cosas optativas por ahí. Voy a tirarme mi tiempo con el juego. No voy a jugarlo con reprisas para nada. Me gusta disfrutarlo. Que lo estoy jugando más por primera vez y todo eso. ¿Qué, Cruella? Tramando algo. No mires para arriba, no te hagas la longuis. Mírala. Mírala como se hace la longuis. Vamos a la nave. Pero te estoy vigilando. Alguien cubierta de atraque. Tiene sentido que sea aquí. Quiero ver la nave. Qué tramas. La nave no he visto la forma. Supongo que la habré visto en alguna imagen, pero no me acuerdo. Mira cómo cargaban las texturas, por Dios. Ahora sí está sonriendo de más. Es muy parecida. Es muy parecida. A la de los otros más EFED. ¿Quién de vosotros está aquí para mirar y quién para unirse a mi tripulación? La Normandía mola, pero la Tempest parece que... Parece que vas a armar bulla. Con la tempestad. Un nombre de un barco pirata. ¡Guay! ¿Puedo enrogarme contigo ya? ¿Están con nosotros? Sí. O sea, no hay manera de dejar el barco de la estación. A por ellos. Sí. Vamos a ver el resto de Helios. ¡Puede, puede! No vas a ir a cualquier lugar. ¿Quién? ¡Dampe! Uh, tú te has colado. Yo no he sido. ¿Quién de lo que sucedió, no era yo. Solo llegué aquí. Director Addison quiere ver un reporte completo de la Tempest, municiones y crew. Director Tan ha superado, Addison. El barco se despejó con equipos para descubrir el descubrimiento de la estación. Siguiendo con la purificación de Director Addison. ¿Has visto a ti alrededor? Ben, ¿no? ¿Viste aquí con una familia, ¿no? ¿El sol aún está en cryo? Ah, qué lástima. Hermanos, padres... Es hábil. No sabemos si es verdad o mentira, pero... Me cae bien. Puede que me la tire. Si es una posibilidad. Que a lo mejor no. Parece que los... La raza esa es mayormente heterosexual. Lo era por lo menos Garrus. Es mi única referencia. Estoy condenado a que los cuarianos sean colegas. ¿Tienes a esa? ¿Es la médica mía? Vale. Genérico, no me importa, ¿ok? Puede que me la tire también. Las gafas son raras, pero me puedo acostumbrarme. Quiero decir, sí. Eh... A la aventura. Vaya que sí. Y se desabrocha la camisa. No. Tendría que haber sido... Notemos a la mejor parte. Y se empieza a desvestir. Y dices, ahora sí. Ahora es cuando ha empezado más EFED. ¡Me ha contado! ¡Madre mía la sonrisa! Cuando la fuerzan es más ridícula todavía. Uy, qué raro es ver la nave mientras todavía está en tierra. Y eso estaba en esta parte de la ciudad. No había visto toda la vegetación. ¡Uh, mira! Aquí está ya construido, construido, construido. Y de repente empiezan aquí a especular, especular, especular con el terreno. Y ahí están los pisos que han vendido sobre el plano. Todavía solamente. Pero bueno. ¡Buen trabajo! Vámonos del Marbella Espacial por ahí. ¡Reuniones! ¿Quién quiere echarse una partida de ajedrez espacial de esta? En plan Guerra de las Galaxias. ¡Videoconferencia! Reunión de la gente. ¡Ah, no puedo! Hay que golismear la nave. La nave tengo que verla. Estupendo. ¡Nosos labios son un sueño de ingenieros. Es perfecto para cualquier trabajo técnico. Y nada de luz natural que pueda molestar. Es la cueva. Aquí, ¿sabes lo que nos falta? Un salariano. Ya vendrán. Mientras no sea el tío que hay en el nexo, me caen mal. Número 8. ¿Cuándo has entrado? Adaptarse para sobrevivir. Dime que no tengo que desarrollar cosas con la chatarra que he vendido. Porque la he vendido. Se llamaba chatarra y hay un botón de vender toda la chatarra. Supongo que no son cosas útiles. Y más de. Vamos a investigar y desarrollar. Elige desarrollo. En eso estoy. No quería. Deep Impact. Fantástico. La mejor película de la historia. ¿Puedo fabricar la película de Deep Impact y ponerla en mi arma? Estupendo. No hace falta seguir leyendo. Quiero fabricar Deep Impact. En DVD. Y ponerla en mi arma. Y lanzar discos de Deep Impact a mis enemigos. Ya está. No sé qué me ha costado. Me da lo mismo. Es Deep Impact. Ya está. ¿Hemos ganado el juego ya? Creo que hemos ganado el juego. Hemos ganado. Ay, Dios. Más cosas que mirar y hacer. Esta vez lo prometo. Que conste en acta. Voy a mirar todas las cosas estas que me he dejado pendientes de mirar. Porque. Esto sí que va a ser aburrido. Ponerlo. Y he. He estado dos horas. Dos horas y media. Sin hacer nada. En el juego este. Pero esto a lo mejor ya es mucho. Ponerse a mirar los menuses. Investigación. Puedo investigar también más armas. ¿Qué podemos investigar? Yo quiero armas. Armas. Escopeta Dan. Esta escopeta no es alienígena. Puedo investigar las armas. ¿Qué es? ¿Qué suena mejor? Dan o Gess. Dan Gess. ¿Qué es un Carfalton? ¿Es una espadita? ¿Es una cosa de estas que te da descargas eléctricas? Barlas. Carfalón. Gess. No sé qué es nada de todo esto. Investiga. Ok. Estoy tocando literalmente botones. A ver qué pasa. Por ahora no ha explotado nada. Eso quiere decir que es bueno. Esto ya no. Ah. Datos de investigación sobre el... He gastado datos de investigación que tenía. Pero quiero escopetas. Y a lo mejor he cogido la más fea que había en todo el barrio. También es posible. La Dan molaba más. ¿Por qué me dejáis tocar a las cosas sin mirar? Culpa vuestra de alguna forma. Ya no tengo datos. Pues ya está. Ya investigaré cómo funciona esto más adelante. Interrogación. Tiene buena pinta. Porque es desconocido. ¿Puedo investigar también armas nuestras? Tras. Tengo que... Acabaré encontrando el botón de autodestrucción de la nave a este ritmo. Es posible. Es posible. Pero más botones que tocar. Ah. Sí. Ok. Vale. Esto ya es lo que antes. ¿Y esto? ¿Puedo comprar y vender desde la nave? ¿Útil? ¿Por qué hemos cogido termitas? No lo sé. ¿Alguna utilidad tendrán? Ey. ¿Quieres algo? No. Pues yo sigo a lo mío. Puede que aquí vaya una a Asari. Por plantitas. Y todo eso. Ey. Ey. Que gracias, Liam. El puente. Ahora sí. Me faltaba un ordenador por mirar. Seguro que era el de autodestruir. Mejor no lo miro. Vamos a la Ariano. Trajecimiento de desplazamiento. Llegado, Nexus Control. Ah. Tienes que introducir. Tienes que ser un rider. Galo Jath. Un placer estar aquí. Y conocerte a ti, por supuesto. Voy a pilotar la Tempest a tu palabra. Muy bien el barco. Pero va a tomar la guía de un camino para vernos a Helios. Todavía estoy tocándole a los botones. Así que... Eso. ¿Qué ha sido esa cara? Un momento. ¿Tú eres el piloto? Hombre, hormiga. ¿No vas a ir? El cósul se desplaza con tu implante. Solo swipe. Touch a destination aquí. Y el sistema de navas calcula todo. Muy eficientemente. Fue optimizado. Para un camino. Todo está seguro. Si estás listo. ¿No estás listo? ¿Alguien está listo para algo así grande? Venimos para algo grande. Vamos a liarla por ahí. Y si alguien encuentra el botón de destrucción, que me lo diga. ¿Qué? Podemos dar un discurso. No recordaba que podríamos dar un discurso como el otro Mass Effect. Hemos ganado ya. He descubierto cómo se hace un arma. Y nos derrotemos de nuevo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Así que mostramos lo que tenemos. ¿A dónde miras? Nexis Control. Este es The Tempest. Identidad 2527. Preparando para desplazarse. Pensaba que el discurso habría que elegir varias partes. Va a subir eso. Gracias. Menos mal. Tenemos a la hormiga atómica. Al final. No. La conductora en la tía está pelirroja. Joker 2. Tenemos Garrus 2. Mording 2. Joker 2. Pues es verdad. Podemos ver Pfeiffer. Pizzias. Erikson. Zange. Aún me queda algo que hacer por aquí. No pensaba que fuéramos a... El conductor escalo. La otra escopiloto. Pensaba que la piloto sería la otra. Pensaba que el hombre hormiga... Sería... El típico científico... Doctor raro... Estrafalario. Como son todos los hombres hormiga. Oh, Dios mío. Muchas cosas. No sé a dónde ir. Era mi primer día. Gonzen. Feixin. Hemos aterrizado. Mahuan. Hemos aterrizado en la galaxia china esta. En el sistema chino. Uh. ¿Cómo? ¿Qué cojones? Es un agujero negro. Uh. El estilo artístico de estas polleces siempre mola un montón. Estúpido universo. Con sus cosas. Lo que me queda es lo del online. Ya. Es que... Por algún motivo me dice que estoy desconectado. No sé por qué. Pero bueno. Voy a volver a donde estaba. No nos vamos a ir. Oh, Dios mío. Tengo que acordarme que no sé dónde, pollas. Está el sitio este. A medio construir. No me van a poner Ciudadela. Así en grande. Aunque no se llama Ciudadela. Se llama Nexus. ¿No me van a poner Nexus en grande en el mapa? Si no. Si. Si me lo ponen. Me ponen Zan-G. Zan-G. Pero vamos, que es Zan-G. Me tengo que acordar de que aquí está el nexo. Pone Nexus ahí en pequeño. Pero no llama súper muchísimo la atención. Así que... Ve a Eos. Ya, no. A Eos tengo que ir. Tenemos que desenterrar cadáveres. Pero será el próximo día. El próximo día será nuestra exploración para desenterrar cadáveres. Hoy voy a desembarcar donde... No nos hemos movido. No nos hemos movido. En realidad sí. Hemos ido para volver. Se nos ha olvidado el tabaco. Pero es que me da miedo el compromiso. Oh, Dios. Los tiempos estos como de carga de... Que se laguean. Estos vídeos se van a laguear en el vídeo. En el live stream. No puedo hacer nada al respecto. Los tiempos de carga se van a laguear. Va a ser curioso. Pero... Ya exploraremos la galaxia el próximo día. Hoy hemos dado una vuelta a ver que todo funciona. No ha explotado nada. Pese a mis múltiples intentos de intentar autodestruir la nave. Así que eso es bueno. La nave vuela. La nave vuela. Y luego iremos a... A EOS. Y exploraré a lo mejor planetas al azar. Pero esta parte no tenía acceso antes. Esta parte no tenía acceso antes. No, que estoy despidiéndome porque ya terminamos hoy. Pero que lo primero que hacer el próximo día. Eso y desenterrar cadáveres. Y por fin puedo guardar. Y no sé por qué se llama Sara 3. Es mi primera partida de guardado. Sara, edad 3. Es bastante adulta para su edad. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Queda toda la planta de abajo de la nave. Pensaba que la había explorado toda. Pero ya... Ya la... Tendremos tiempo para explorarla. Ahí... No me tengo un planeta para ver la animación. Se va a laguear. Voy a... La Tempes otra vez. Tempes. Me tengo que acostumbrar a decirla. Igual que Raider. No sé par. Van a ser cosas que... Que me va a costar. He guardado ya. Probablemente el próximo día cargue desde el punto de guardar. Pero voy a golimear en la nave un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!